Los señores del narco. Capítulo 5. Los protectores de El Chapo. De Compostela a Forbes. En 1993 Joaquín Guzmán Loera posaba sonriente para las camarras bajo la lluvia en el patio del Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Estado de México. Las fotografías tomadas por decenas de periodistas son engañosas. A los 36 años de edad, aquel hombre de rostro inofensivo que ocupaba un escalafón secundario en el mundo del crimen organizado ya tenía todos los rasgos de un delincuente profesional. Detrás de su físico mundano 1,68 metros de estatura, complexión regular, ojos marrón, tez blanca, cejas pobladas, cara cuadrada, boca mediana, cabello quebrado color castaño, frente mediana y nariz recta, se escondía una compleja personalidad. Cuando El Chapo ingresó en el penal de máxima seguridad, la PGR hizo un exhaustivo análisis de su perfil criminal. Guzmán Loera resultó un hombre egocéntrico, narcisista, astuto, perseverante, tenaz, meticuloso, selectivo y hermético, con una capacidad criminal alta y una adaptabilidad social media alta que le ha permitido crear redes de lealtad y complicidad. De todos los rasgos que distinguen su carácter, 3 lo alejan de ser un narco del montón, es ingenioso, manipulador y encantador. Quienes lo conocen aseguran haber sucumbido a uno u otro. Cómo olvidar la astucia que mostró cuando usaba latas de chile jalapeño para enviar cocaína a Estados Unidos a principios de la década de 1990. Asimismo, Guzmán Loera, a diferencia de otros capos mexicanos que le han antecedido, es maestro en el arte de la seducción. Cientos de mujeres y hombres han sido encantados por su sonrisa o su don de mando. Normalmente el chapo aplica la ley de plata o plomo, pero no de forma brutal como lo hacen muchos narcotraficantes, sino con la aparente delicadeza de quien pretende dar una opción razonable. Detrás del rostro amable de el chapo, pese a sus supuestas obras de caridad en las comunidades donde vive o ejerce actividades criminales, hay un hombre cruel. Su generosidad es una máscara. De acuerdo con el estudio que se le hizo en 1993, Guzmán Loera es una persona que busca sólo el beneficio propio sin importarle que afecte los intereses de los demás. Sus relaciones interpersonales son superficiales y de carácter explotador. Es capaz de causar daño físico de manera casual y sin pensarlo, ya que las necesidades y los sentimientos de los demás no tienen sentido inmediato para él. Sólo sus propios deseos son importantes y absolutos. En 1993 el chapo era un hombre con fallas notables en el control de sus impulsos, tanto sexuales como agresivos, y presentaba baja tolerancia a la frustración. Durante los ocho años de encierro, el capo de la tuna, Sinaloa, cometió mil y un excesos en los penales donde estuvo recluido.Todo a cuenta de su inagotable poder corruptor. Como todo jefe mafioso que presume de serlo, Guzmán Loera tiene corazón de condominio. Cuando Amado Carrillo y su amigo el Güero Palma lo traicionaron para entregarlo a las autoridades, el chapo tenía cuatro mujeres, cuando menos esas eran las que se le conocían. En 1977 el chapo se casó con María Alejandrina Guadalupe Salazar Hernández, alias Lucía Silva Muñoz, Mayra Alejandra Casa Saldaña, Alexis García de Alba Michel, Ysela Lomelí de León, con quien tuvo cinco hijos, César, Alejandrina Gisel, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Claudete Yeme, según su ficha criminal elaborada por la SSP Federal. Cuando Guzmán Loera fue detenido, los primeros cuatro tenían 14,11,17 años respectivamente. De Claudete se desconoce su edad. Hasta la fecha María Alejandrina es la única mujer con la que Guzmán Loera ha contraído matrimonio legalmente. Entre las parejas de los capos hay un lema, una vez que te casas con un narco, nunca dejas de ser su esposa, aunque ya no quieras. Estas mujeres pueden dejar de ver a sus maridos durante meses y se deben resignar a que en ese periodo ellos se involucren con una o veinte amantes, entre las que pagan y las que enamoran. Alejandrina jamás hubiera podido tener otra pareja, pero para el chapo su matrimonio no representaba impedimento alguno para conquistar otras mujeres. Otra pareja conocida del capo era Griselda Guadalupe López Pérez, alias Silvia Escoto Muñoz, con quien procreó otros cuatro hijos, Joaquín Quiquín, Edgar, Ovidio Ovi, como homenaje a uno de sus hermanos que murió en un accidente carretero en 1991, y Grisel Guadalupe. Entonces tenían siete, seis, cinco y tres años respectivamente. En la declaración ministerial que rindió el 9 de julio de 1993, el chapo negó conocer a Griselda y a su hijo Ovidio. Podría pensarse que lo hizo para proteger a su familia, pero, ¿por qué entonces si reconoció a Alejandrina y los cinco hijos que tuvo con ella? En febrero de 2010 en Washington crecía la sospecha de la protección del gobierno federal mexicano hacia Joaquín Guzmán Loera. En Estados Unidos, la Radio Pública Nacional, NPR, por sus siglas en inglés, reunió a un equipo dirigido por los periodistas Marisa Peñalosa y John Burnett, quienes investigaron durante más de cuatro meses, tanto en México como en Estados Unidos, sobre lo que ya empezaba a ser un secreto a Voces.1 El producto de su trabajo fue una serie de reportajes denominados México parece estar a favor del cártel de Sinaloa en la guerra contra las drogas. En mayo de 2010, días antes de que Felipe Calderón iniciara una gira de trabajo en Washington, el gobierno mexicano hizo creer que existía la intención de darle un golpe certero a el chapo cuando en un aparatoso operativo agentes del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, realizaron siete gateos en Culiacán, en propiedades vinculadas con Joaquín Guzmán Loera. Muchas de las direcciones de esos inmuebles las tenía la SSP Federal desde 2007. Por ejemplo, la casa ubicada en Boulevard El Dorado, en Las Quintas, donde capturaron precisamente a Griselda López. La DEA había esperado la captura de la expareja sentimental del capo para investigarla por presunto lavado de dinero. El convenio con el gobierno de Calderón era que la mantuvieran presa. Griselda llegó esposada y encapuchada a la PGR, pero inesperadamente la autora fue entrevistada por Burnett para su reportaje publicado el 19 de agosto de 2010. Salió de la dependencia como si nada. Cuando la DEA descubrió que la liberación se había realizado por órdenes del gobierno mexicano, filtró el dato a uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos. El New York Times, la semana pasada, él, Felipe Calderón, desempeñó un papel clave en la rápida liberación de la esposa, Griselda López Pérez, de uno de los principales narcotraficantes de México. Debido a la preocupación de que su detención pudiera desencadenar una ola de ataques en represalia, según dijeron funcionarios que fueron informados sobre este asunto, escribió Marclase y para el rotativo neoyorquino. En 1993 Guzmán Loera tenía una tercera mujer, llamada Estela López García. Y cuando fue detenido en Guatemala iba acompañado por Marial del Rocío del Villarbe Serra, originaria de Aguamilpa, Nayarit, donde el Chapo tiene un centro de operaciones. Como todos lo de su oficio, Guzmán Loera es un hombre muy solitario. Son pocos los momentos que estos sujetos pueden pasar con sus familias. Apenas una o dos veces al año logran reunirse con sus parientes en hoteles o ranchos. Unos minutos, unas palabras y adiós. Por esa razón, a lo largo de su carrera delictiva los narcotraficantes acumulan múltiples relaciones sentimentales, un romance en cada plaza. Algunas de sus relaciones son únicamente físicas, pero cuando procrean hijos casi nunca se desentienden de ellos. La paternidad es otro símbolo de poder. Cuando detuvieron a el Chapo, muchos pensaron que su carrera delictiva estaba terminada, sin embargo, Guzmán Loera, atractivo y con una inteligencia media, como lo consigna el análisis realizado por la PGR, encarnaba a un hombre de negocios con un amplio potencial por explotar. En el narcotráfico el dinero se gana a puños y de manera rápida, la impunidad es su mejor aliado. En aquel entonces el Chapo ya era propietario de 11 inmuebles, 3 aviones ejecutivos, 27 cuentas bancarias, 4 empresas privadas en diversos estados de la República y cientos de millones de dólares. En 1988, después de que ya había ocurrido el asesinato de Enrique Camarena, el Chapo llegó a vivir a Guadalajara. En la plaza seguía operando Miguel Ángel Félix Gallardo asociado con Ra, Fael Aguilar Guajardo y Amado Carrillo Fuentes. Guzmán Loera trabajaba con ellos, al igual que otros narcos de Sinaloa, como Héctor El Güero Palma. Se trataba de una sociedad criminal bien establecida donde cada quien desempeñaba un papel de diferente rango. El domicilio de El Chapo en la Perla Tapatía estaba ubicado en calle Faro número 243, sede del fraccionamiento residencial victoria. A principios de 1992 Guzmán Loera sufrió un atentado por parte de los hermanos Arellano Félix, lo que provocó que se mudara con Alejandrina y sus hijos a Culiacán, Sinaloa. A pesar del cambio de residencia, El Capo no encontró obstáculos para seguir adelante con sus negocios. Entre 1985 y 1990 Guzmán Loera movió para Amado Carrillo Fuentes, quien estaba vinculado con el Cártel de Medellín, decenas de toneladas de cocaína en el Tonino, en Compostela, Nayarrit. Este poblado, uno de los principales centros de operaciones de El Chapo, se ubica en la costa azul del Océano Pacífico, a pocos kilómetros de las exuberantes playas de Guayabitos, paraíso escondido y playa hermosa. En las inmediaciones de esta localidad de no más de 100 habitantes, El Chapo usaba una pista clandestina y la playa para recibir la droga proveniente de Colombia en aviones y barcos. Su tarea era que la mercancía llegara al bollante mercado estadounidense. En el Tonino, Guzmán Loera contaba con el apoyo de su compadre, el político Julián Venegas Guzmán. Fue él quien lo ayudó a sobornar a miembros del ejército de la zona militar de Nayarit para que se fueran a trabajar con él. Así, los tenientes Antonio Mendoza Cruz, Adrián Pérez Meléndez, Eduardo Moreno, el teniente Hormiga, los subtenientes Jesús Castro Pantoja, el Chabelo, Juan Mauro Palomares Melchor, Acuario, y Sergio Castañeda Medina, el Guacho, conformaban una parte del séquito verde a las órdenes de El Chapo. Ante el Ministerio Público, El Chapo dio detalles de su relación con estos personajes. Conocí a Antonio Mendoza Cruz a través de mi compadre Julián Venegas, a quien conozco desde hace 10 años, a Venegas, lo conocí en Tepic a través de Manuel L. López. Julián Venegas se dedica a la ganadería, compra y vende reses. Tiene un rancho en Compostela, Na, Yarit, y lo localizo vía telefónica en el número 70317. Conoqui con acento agudo a Julián porque yo y mi amigo Raúl, Guzmán Ruiz, le compramos algunos becerros. No ese fue mal en el negocio pero yo seguí mi amistad con Julián. Antonio Mendoza Cruz Zeta es una persona hábil para el manejo de las armas de fuego. Llevaba arma cuando me manejaba y cuando íbamos a cualquier parte porque se encargaba de mi seguridad. La sociedad entre El Chapo y El Capo de Compostela quedó sellada cuando Julián lo hizo padrino de bautizo de su hija Brenda. Entre los narcos eso representa casi un pacto de sangre. El negocio no era menor. En la pista del Tonino, Julián Venegas y el teniente Adrián Pérez Meléndez recibieron muchos aviones cargados de cocaína que eran custodiados por miembros del ejército, reveló a finales de 2001 Marcelo Peña García en su calidad de testigo protegido de la PGR bajo el seudónimo de Julio, a quien se le atribuye ser hermano de una de las parejas sentimentales de El Chapo.2 De acuerdo con Julio, antes de ser capturado, El Chapo dejó dos bultos de dólares para que la organización siguiera operando. Uno de ellos se lo entregó a su compadre Julián Venegas y el otro, de 200 millones de dólares, se lo dejó a su primo Ignacio Burgos Araujo. Sé que guardó un mínimo de 200 millones de dólares al momento de su detención, de Guzmán, y que probablemente los tenga guardados en San Miguel de Allende, Guanajuato. Allí tiene un rancho propiedad de El Chapo. Supe que Burgos les mandaba dinero a todas partes del país y de alguna manera se le tiene que hacer llegar a Griselda, una de las esposas de Guzmán, para su manutención y la de sus hijos. 2 El cuñado de Guzmán Loera fue detenido por la unidad especializada en delincuencia organizada el 21 de junio del 2001 en Tepic, Nayarit, con su esposa Judita Inme Gómez González. Su familia los dio por desaparecidos. En noviembre de ese año el abogado Juan Manuel Treviño Alfaro denunció que la pareja fue detenida sin orden de aprehensión. La Güedo primero confirmó la detención y luego lo negó, el Universal, 3 de noviembre de 2001. Ahora se sabe que la misteriosa desaparición de Marcelo Peña García se debió a que se acogió al programa de testigos protegidos. Con toda la información acumulada durante los 15 años que trabajó para El Chapo, la PGR lo envió a Estados Unidos para salvaguardar su vida. Se supone que ahí está actualmente punto. Desde 1993 Guzmán Loera reconoció su cercanía con Burgos Araujo, conozco a Ignacio Burgos Araujo comentó El Chapo en su primera declaración ministerial, vive en la calle Río Elota, del número no me acuerdo pero es en el fraccionamiento Guadalupe en Culiacán. ¿Desde hace cuánto lo conoce? Le preguntó el Ministerio Público. Lo conozco desde hace aproximadamente cuatro años y medio, somos muy amigos. Burgos Araujo vivía en Tijuana y en Los Ángeles, California. Este sujeto contaba con casas de cambio y traficaba armas, algunas de las cuales le vendió a El Güero Palma. Pese a toda la información que El Chapo les brindó a las autoridades, éstas no hicieron nada por detener a Venegas Guzmán ni a Burgos Araujo. Lo hicieron cuando se les dio la gana y eso ocurrió después del escándalo de la evasión de Guzmán Loera en enero de 2001. El gobierno federal tenía que simular que le estaba dando golpes al capo. El 21 de septiembre de ese mismo año Venegas Guzmán fue aprehendido en Compostela, Nayarit. Desde 1993 se sabía que ese era su lugar de residencia habitual. Lo acusaron de delitos contra la salud y violación a la ley federal contra la delincuencia organizada al ser parte de la banda de Guzmán Loera. En un boletín que la ineficiente PGR emitió en octubre de 2001 consignó que después de la fuga de El Chapo del penal de Puente Grande, Venegas Guzmán lo habría ocultado en un rancho de su propiedad. Si las autoridades federales hubieran detenido oportunamente a Venegas Guzmán, El Chapo no habría podido refugiarse en Nayarit, que entonces era prácticamente el único lugar donde era bien recibido, ya que los otros miembros de la organización delictiva preferían guardar distancia mientras las cosas se enfriaban. Poco queda de aquel equipo de El Chapo en Compostela, Nayarit. Eduardo Moreno, el teniente hormiga, fue asesinado en 1990 por el agente judicial Alfredo Trueva Franco, en una fiesta a la que asistió Guzmán Loera. Con su inseparable semiautomática 38 milímetros, Antonio Mendoza Cruz fungía como chofer y escolta de El Chapo, y lo acompañó en su figa a Guatemala después del homicidio del Cardenal Posadas Ocampo. Ahí fue detenido con su jefe, pero extrañamente lo absolvieron y lo liberaron. En 1999 un juez de distrito le concedió el amparo bajo el argumento de que había sido detenido de forma ilegal. En 2001, cuando El Chapo salió de Puente Grande, su fiel escolta, que nunca dejó la organización, se reincorporó a trabajar con él. Pese a toda la información con la que se contaba sobre Mendoza Cruz, fue capturado en Zapopan, Jalisco, hasta el 3 de julio de 2009, en un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía Estatal y la Policía Federal. La detención ocurrió en el contexto de la escandalosa publicación de la revista Forbes, que colocó a Guzmán Loera junto a los hombres más ricos del mundo como una elegante bofetada a la impunidad de la que goza El Chapo. Por su parte, Jesús Castro Pantoja, El Chabelo, llegó a ser uno de los mejores hombres de la guardia personal de El Chapo y su mujer Griselda. En noviembre de 2001 fue detenido y se convirtió en sapo, como se les llama a los testigos protegidos en el argot del crimen organizado. El Chabelo fue convincente en sus declaraciones. A la PGR le reveló información acerca de la localización de algunas casas de seguridad de su jefe en el Distrito Federal y los Estados de México, Morelos, Puebla, Jalisco y Sinaloa, también dio los nombres clave de la escolta, como el de Palomares Melchor, Acuario, El Pelón, al parecer primo de Guzmán Loera, entre otros. El Chabelo narró a las autoridades cómo conoció a Guzmán Loera. Conocí a Guzmán Loera en una gran fiesta realizada en el Rancho La Ruana, en Nayarit, a principios de 1993. A partir de ese día empecé a trabajar con él, realizando labores de seguridad exclusivamente para El Chapo, hasta que capturaron al patrón en Guatemala. Después me fui a trabajar a Estados Unidos. Los principales operadores y las parejas sentimentales de El Chapo tienen claves asignadas para comunicarse con él. Griselda tenía la clave de M2 con el número telefónico 54471111, Estela poseía la identificación Z3 con el número de PIN 3123331, Alejandrina mantenía la clave Z1 con un Nestel, y el Dr. Ramos mantenía la identificación Z3. Al quedarse sin jefe, Castro Pantoja se fue a trabajar con Héctor El Güero Palma. Cuando Guzmán Loera salió de Puente Grande volvió a trabajar con él. Sergio Castañeda Medina, el guacho, fue identificado como el jefe de sicarios de El Chapo. A él se le atribuye el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes hermano de El Señor de los Cielos, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en septiembre de 2004. Pérez Meléndez y Palomares Melchor continúan libres y siguen siendo los hombres de confianza de Guzmán Loera. Era Palomares quien lo acompañaba, circulando por la avenida Mariano Otero y Periférico en Guadalajara, cuando los Arellano Félix atentaron por primera vez en su contra. El municipio de Compostela es todavía una de las zonas más visitadas por el Capo Invisible, cuando menos para las autoridades. Guzmán Loera tiene por lo menos ocho propiedades en la región. Formalmente están a nombre de Socorro García Osegueda, madre de Julio, y, de acuerdo con el gobierno federal, prestan nombres de El Chapo. En 1993 la PGR registraba sólo dos hechos delictivos de alto impacto en los que había estado involucrado Joaquín Guzmán Loera, el homicidio de nueve personas de la familia de Miguel Ángel Félix Gallardo, cuyos cuerpos fueron encontrados con crueles signos de tortura el 3 de septiembre de 1992 en Iguala, Guerrerro. Y el fallido intento de homicidio contra los hermanos Arellano Félix unos meses después en la discoteca Cristine, en Puerto Vallaría, Jalisco, incidente en el que murieron ocho personas. De los dos sucesos, el primero es el caso que más pistas ha dejado sobre quiénes son los protectores de El Chapo. Si en 1993 Guzmán Loera reveló en aquel vuelo de Tapachula a Toluca la protección del subprocurador Federico Ponce Rojas, así como de los comandantes José Luis Arrasolo y Guillermo Salazarra, Moss, los nombres que omitió eran aún más relevantes. Eran las 19.39 horas del 4 de septiembre de 1992 cuando una llamada anónima irrumpió en la rutinaria calma del guardia de la dirección operativa de la PJF en la Ciudad de México. La persona que llamó denunció que en el exclusivo fraccionamiento Bosques de las Lomas transitaba una camioneta suburban color guinda, sin placas, y con varias personas armadas a bordo. El teléfono EMA encendió un foco de alerta. La dirección operativa tenía el antecedente de que un vehículo con características similares había secuestrado a dos defensores del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo haciéndose pasar por elementos de la policía judicial. En aquella época Ignacio Morales Lechuga era el procurador general de la República y tenía bajo su mando a la llamada Fiscalía de Asuntos Especiales. Morales Lechuga sentía una gran desconfianza hacia Rodolfo León Aragón, titular de la PJF. I,4. Tampoco había confianza hacia Jorge Carrillo Olea, a quien el presidente Carlos Salinas de Gortari había nombrado coordinador general de atención a delitos contra la salud en octubre de 1990. Ambos funcionarios ya estaban en sus puestos cuando Morales Lechuga llegó a la PGR. Nacho, como lo llaman sus amigos, siempre se dejó de que Carrillo Olea pactaba las decisiones importantes directamente con José María Córdoba Montoya, el responsable de la oficina de la presidencia, así como con el propio Carlos Salinas de Gortari. Tras el incidente del llano de la víbora en Tlalixcoyán donde varios militares se enfrentaron con un grupo de agentes de la PJF en 1991 por un cargamento de droga, la relación entre Morales Lechuga y Carrillo Olea se había resquebrajado. Nunca se aclaró cuál de los dos bandos protegía el cargamento de droga y cuál lo perseguía. Después de la llamada en la que se reportó la presencia de la misteriosa Suburban, el equipo de la Fiscalía de Asuntos Especiales inmediatamente montó un operativo encabezado por los agentes del Ministerio Público Oscar Lozano Aguilar e Ignacio Sandoval Albizo, auxiliados por cuatro comandantes y tres agentes judiciales. A las 22 horas la camioneta fue detectada en el fraccionamiento mientras circulaba a exceso de velocidad por la calle de Agüehuetes. Cuando los elementos de la PJF le pidieron al conductor que se detuviera, este aceleró e intentó fugarse, los otros pasajeros sacaron sus armas por las ventanillas traseras y comenzaron a disparar contra los policías, sin mucho tino, ya que ninguna bala impactó en la patrulla. La espesa oscuridad en las calles y una copiosa lluvia conformaban el escenario para una fuga perfecta. La persecución duró varios minutos. A la altura de la calle de Limones, la Suburban dio vuelta y se dirigió a la calle de Almendros, se detuvo frente al número 42. Para suerte de los elementos de la PJF, el portón eléctrico era demasiado lento y lograron alcanzar al vehículo, por lo que sus cinco pasajeros tuvieron que salir corriendo mientras les disparaban a los policías, quienes ya no pudieron seguirlos. Los sospechosos abandonaron el automóvil con el motor encendido y las puertas de ambos lados abiertas. Los Sano y Sandoval bajaron de la patrulla para revisar la camioneta, donde hallaron un rifle M2 calibre .30 sin cargador, y una maleta color crema con documentos de escrituras de inmuebles a nombre de Félix Gallardo y de algunos de sus familiares. Un día antes, el 3 de septiembre, la hermana del capo del cártel de Guadalajara, Gloria Félix Gallardo, denunció ante el Ministerio Público que un comando había entrado en el domicilio ubicado en la calle cerrada de la colina número 142, en el Pedregal de San Ángel. Le habían robado un beliste idénticas características y habían secuestrado a su hijo, su sobrino, su hermano, dos abogados del narcotraficante y dos personas. Para los comandantes y los agentes resultó evidente que los pasajeros de la misteriosa Suburban estaban relacionados con el plagio de los familiares del jefe de jefes. Los oficiales también hallaron dentro de la camioneta una chamarra de piel color miel acondicionada con un chaleco a antibalas, varios aparatos de radiocomunicación y otra maleta con cargadores de armas, dos de AR-15, uno de 30 tiros vacío y otro de 40 al que le quedaban 32 municiones. En la parte trasera del vehículo localizaron dos boletos de la autopista de Cuota Cuernavaca Puente de Ixtla, tres tarjetas de crédito pertenecientes a los secuestrados el día anterior, una bachicha de marihuana, unas vendas, una cuerda y un pañuelo desechable con sangre. La pieza clave de aquella noche fueron dos pinturas al orio que transportaban en la Suburban, eran los enormes retratos de dos hombres que posaban por separado. Uno de ellos estaba vestido con camisa blanca y pantalón gris claro. Se trataba de Martín Moreno, un socio y amigo de Guzmán Loera. Y el otro hombre de bigote era el mismísimo Chapo. Nadie se movió del lugar. Los policías decidieron aguardar a que los sospechosos dieran el siguiente paso. A las 8 de la mañana del día siguiente llegó al domicilio Cristina Sánchez Martínez, una mujer que trabajaba en la residencia como parte de la servidumbre. De inmediato los oficiales bajaron de sus vehículos y abordaron a la joven de 21 años. El 2 de septiembre de 1992 ocurrió un violento episodio en la disputa por el poder del crimen organizado. El caso marcó para siempre la carrera delictiva de Guzmán Loera. La Suburban Guinda había sido utilizada para secuestrar a nueve personas relacionadas con Miguel Ángel Félix Gallardo, quien estaba preso en el reclusorio sur, desde donde aún manejaba su imperio. Aquel día un comando secuestró a Marco Antonio Solorzano Félix Me, dio hermano del jefe de jefes, en una casa de la colonia Barrio del Niño Jesús, en Coyoacán. Los gatilleros también robaron diversos objetos de valor. Cerca del mediodía habían realizado un operativo similar en la casa de la madre de Miguel Ángel Félix Gallardo. Los plagiarios irrumpieron en el domicilio del Pedregal de San Ángel y dijeron que eran agentes federales, como ocurre en estos tiempos de cáteos y ejecuciones, al final resultó que sí lo eran. Al frente de la gavilla iba Ramón la hija Serrano, el coloche, de la Dirección General Antinarcóticos, quien después se convertiría en cuñado de el Güero Palma. Del Pedregal se llevaron a Alberto Félix Iribe, Alfredo Carrillo Solís, Ángel Gil Gamboa, Federico Alejandro Livas Vera y Teodoro Ramírez Juárez, y dos personas más. Livas Vera y Ramírez Juárez eran los abogados que trabajaban en un amparo para José Félix López, quien había sido levantado 24 horas antes en Guadalajara, también por supuestos agentes federales. De acuerdo con los reportes judiciales de la investigación, los autores intelectuales de los plagios fueron Amado Carrillo Fuentes, Rafael Aguilar, El Sa, El Chapo y El Güero Palma. Mientras que los autores materiales fueron elementos de la PJF bajo el mando de León Aragón. Posteriormente los nueve cadáveres fueron encontrados en la carretera Cuernavaca-Puente de Ixtla, muy cerca de Iguala, Guerrerro. El cuadro era dantesco. Los cuerpos tenían las manos atadas a la espalda con cable eléctrico, esposas, pedazos de mecate y corbatas. Las huellas de tortura eran notorias. El móvil de la llamada matanza de Iguala fue torturar a los secuestrados y conocer la información que habían proporcionado a la DEA por supuestas instrucciones de Miguel Ángel Félix Gallardo, sobre el grupo encabezado por Amado Carrillo Fuentes y Aguilar Guajardo. El comandante de la PJF, Jorge Muñez Mora, había convencido a León Aragón de realizar un operativo en Iguala. A cambio le dio 10 millones de dólares para responsabilizar de todo a El Güero Palma y desaparecer toda prueba que involucrara a los otros narcotraficantes. El subdelegado de la PJF en Guerrero, Ernesto Delgado Pérez, recibió dinero para permitir el operativo en el estado. Cuando aparecieron los cadáveres, el comandante renunció a su cargo, pero su compadre León Aragón le ordenó que no dimitiera y lo cambió de adscripción al Distrito Federal. El 19 de junio de 2009 Miguel Ángel Félix Gallardo escribió una carta desde el Ceferezo número 1, donde asentó lo siguiente, el MPF Marcelo Vega junto con su equipo me mostraron la suburbán de los ejecutores, una de ellas color vino, molduras negras color mate, era la misma que le decomisaron al colombiano Javier Pardo Cardona, esa y otras dos, camionetas, fueron vistas por la familia de los deudos cuando fueron a Iguala a reclamar los cuerpos, estaban en las oficinas de la PGR. En ese lugar los familiares de los ejecutados iban a hacer la denuncia, entre ellos mi hermana Gloria, quien pidió identificar a varios de los que catearon la casa de mi madre llevándose a un menor que subía a la silla de ruedas a mi madre, cuando se iba a presentar la denuncia fueron amenazados y no la hicieron, a mí me cambiaron del reclusorio sur a Almoloya y vino un MP a insinuarme que me callara o correrían peligro mis hijos, a quienes mandé a estudiar a Canadá. El contador de El Chapo. Cuando los agentes judiciales abordaron a Cristina Sánchez, la trabajadora doméstica que se dirigía a la residencia de la calle de Almendros, ella les explicó que hacía un año siete meses había sido contratada por el contador Miguel Ángel Segoviano Berbera, y que previamente había trabajado para el propietario anterior llamado Abraham Coenvisu. Segoviano Berbera le pagaba por sus servicios, pero él no vivía en la residencia. Al principio yo trabajaba para varias personas, como cinco u ocho, que llegaban a la casa. Tenían acento de sinaloenses. Mi trabajo era hacer el aseo de la casa, lavar la ropa y darles de comer. Esto fue los primeros seis meses. Durante cinco meses dejó de ir la gente hasta que en febrero o marzo de ese año, 1992, llegó la señora Ana Salazar, con su pequeño hijo Arturo, la nana de nombre Josefina Hernández y una amiga de la señora llamada Claudia Meneses. La señora Ana tenía una casa de descanso en la ciudad de Cuernavaca, en la calle Magnolia número L. Yo nunca entré a la casa, me quedaba afuera y me daba cuenta de que entraban y salían varios individuos que se encontraban armados. Entre ellos el señor Jerónimo Gámez. Gámez siempre estaba armado y también iba a la residencia de Bosques de las Lomas. Al lugar llegaba a ir el amigo del Chapo, Martín Moreno, y su escolta personal Antonio Mendoza Cruz. Este señor llegaba a ir acompañado de un hombre de piel blanca. Después de su nutrida narración, Cristina fue trasladada a la calle de López número 4, donde se encontraban las oficinas de la PJF. Rodolfo León Aragón instruyó que el parte informativo se turnara a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGR, lo cual originó que se abrieran los expedientes AP 4971 barra de barra 92 y AP 4992 barra de barra 92. Con el paso de los días, los comandantes y los agentes de la PJF pudieron armar el rompecabezas. El 21 de septiembre el Ministerio Público giró la orden de localización y presentación del contador Miguel Ángel Segoviano Berbera, quien le prestaba sus servicios administrativos nada más y nada menos que a Amado Carrillo Fuentes, Joaquín Guzmán Loera y Héctor Palma Salazar. Entretanto, el equipo de la Fiscalía Especial mantenía a Morales Lechuga informado de las investigaciones. Al buscar el paradero de Segoviano Berbera dieron con la empresa Galce Constructora, Sociedad Anónima de CV, ubicada en la colonia Jardines del Sur, en Xochimilco, de la cual el contador era socio. Los agentes acudieron a las oficinas pero nadie le supo decir algo acerca de Segoviano, tenían días de no verlo. El 9 de junio de 1993 el Chapo negó conocer a Miguel Ángel Segoviano Berbera. Por suerte, en una ampliación de la declaración rendida el 7 de septiembre de 1995 recuperó la memoria, aunque haya sido sólo una parte, Carlos es hermano de Miguel Ángel Segoviano Berbera. Los conocí de vista en una discoteca de la Ciudad de México en la zona rosa, pero no recuerdo el nombre del lugar, dijo Guzmán Loera cuando el Ministerio Público le mostró una foto de Carlos Segoviano. Al parecer Miguel Ángel Segoviano Berbera tuvo mejor memoria cuando testificó en un juicio llevado a cabo en 1996 en una corte del Distrito Sur de California contra Enrique Ábalos Barriga, operador de El Chapo, acusado de construir un túnel de 350 metros de longitud y 25 metros de profundidad para mover drogas, indocumentados y también armas en la línea fronteriza de California y Arizona, Guzmán operaba una cadena que empacaba la cocaína en latas de chiles jalapeños. La droga se exportaba a Estados Unidos a través del ferrocarril. A cambio de la droga Guzmán llevó a México millones de dólares empacados en maletas que eran transportadas por avión y llegaban al aeropuerto de la Ciudad de México. Se sobornaba a los agentes federales para asegurarse de que no hubiera inspecciones, declaró Segoviano, quien desde 1993 se había convertido en testigo protegido de la DEA.6 El contador de El Chapo aseguró, sin especificar nombres, que le habían entregado mucho dinero a la gente que trabajaba en la oficina del Procurador General de la República. I,7 Ello coincidía con la primera declaración de Guzmán Loera en el avión de Tapachula a Toluca, la cual fue sustraída de la PGR y la Procuraduría General de Justicia Militar. Y Miguel Ángel Segoviano Berbera reveló que había conocido a El Chapo por medio de su padre, quien era dueño de un almacén y una línea de transporte. El señor enfrentó una crisis económica, se endeudó y le pidió un préstamo a Guzmán Loera por 5 millones de dólares. Más tarde, el padre de Segoviano fue ejecutado por no pagar su deuda a El Chapo o porque los enemigos de éste lo querían muerto. Cuando menos eso fue lo que el contador le dijo a los gringos. Lo que nunca explicó es por qué si trabajaba con él por la deuda de su padre, su hermano Carlos Arturo Segoviano Berbera era gatillero de El Chapo. Segoviano no sólo narró los pormenores de las operaciones criminales de Guzmán Loera y el Güero Palma, sino que también fue indiscreto respecto a la vida cotidiana de los capos, fiestas, bautizos, peleas de gallos y hasta clases de inglés. De la misma forma dio a conocer que a través de las oficinas de Galce Constructora, Sociedad Anónima de CV, había contratado trabajos de remodelación de diferentes propiedades ocupadas por los narcotraficantes en el desierto de los Leones de la Ciudad de México, en Cuernavaca y Acapulco. Habló también sobre la existencia de una residencia en Acapulco presuntamente ubicada en el lujoso desarrollo de Punta Diamante, donde arribaban camionetas con placas de Jalisco y Sinaloa. Los pasajeros eran hombres que portaban alhajas e iban vestidos de mezclilla y botas. Las fiestas duraban varios días. Desde la mansión, Guzmán Loera podía contemplar dos yates con los nombres de sus hijos anclados frente a Pichilingue, la exclusiva playa privada de Puerto Marqués. El inquilino incómodo de Luis Echeverría. Para continuar la investigación, los agentes de la PJF acudieron al domicilio de la madre de Segoviano Berbera, ubicado en la calle Plutarco Elias Calles Departamento 204 G, en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando llegaron al inmueble descubrieron que otra persona lo ocupaba desde hacía cinco años. Finalmente localizaron el domicilio del contador, Santiago número 205, esquina con Magnolia, en la colonia San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Sorpresivamente, la casa donde vivía Segoviano Berbera no solo se encontraba al lado de la residencia de Luis Echeverría Álvarez, sino que era propiedad del exmandatario. El encargado de rentarla había sido su hijo Luis Eduardo Echeverría Azuño. Los policías judiciales sintieron miedo ante la envergadura del caso que estaban siguiendo y los alcances de las redes de complicidad de los narcotraficantes. Desde luego, eran conscientes de que realizar un capeo a la residencia podría tener graves consecuencias para sus carreras. Al preguntarle a Echeverría Álvarez sobre la situación, él respondió que su hijo le había encargado la casa a un agente de bienes raíces para que la rentara, y que ellos no sabían nada sobre las actividades de su inquilino. La versión era poco creíble, ya que en la casa del expresidente hay un séquito del estado mayor suficiente como para percibir los movimientos del domicilio contiguo, el perfil de las personas que lo visitaban y, en ese caso, la ostentosa muestra de sus armas. En la casa que ocupaba el contador no encontraron a nadie, al parecer los agentes habían llegado demasiado tarde. Los vecinos dijeron que desde hacía barrios días no veían a la familia, pero aseguraron que tampoco habían notado movimientos que indicaran alguna mudanza. No era la primera vez que la familia de Echeverría se veía involucrada con los narcotraficantes del cártel de Guadalajara. Por lo pronto, su cuñado Rubén Suñoar se purgaba a una interminable condena por haber facilitado la casa donde fue asesinado Enrique Camarena. A los dos hechos los vinculaba no sólo ese grupo criminal, sino otra instancia que no es menor, la CIA. De acuerdo con los alegatos enarbolados por la DEA y sus testigos en una corte de distrito de Los Ángeles, detrás del homicidio de Camarena estaba la agencia de inteligencia estadounidense y sus intereses en el plan Irán contra. Echeverría Álvarez no era ajeno a la CIA, sólo hay que recordar que su clave en la nómina de la dependencia era litempo 8. El procurador Ignacio Morales Lechuga dio luz verde para que los agentes hicieran el trabajo correspondiente. Un juez emitió la orden para hacer la revisión. El histórico cateo a la propiedad del ex presidente de México se llevó a cabo el 2 de octubre de 1992. La fecha no podía ser más simbólica, ese mismo día, pero 24 años atrás, litempo 8, entonces secretario de gobernación, había ordenado una masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahora el masacrado era él, cuando menos simbólicamente, ante el escándalo de refugiar a narcotraficantes en sus inmuebles. Mientras los policías judiciales se disponían a comenzar el cateo, a las 2 de la tarde llegaron Vicente Calero Serrano y Salvador Castro García, quienes se identificaron como empleados del contador. Llevaban la orden de subir todo lo que hubiera dentro de la casa a dos camiones de mudanza zarce. Rebeca María Cañas López, la esposa de Segoviano Berbera, con quien se iban a ver a las 7 de la tarde en los cines de Plaza Universidad, les había pagado 10 mil dólares por el trabajo. Calero, temeroso ante las preguntas de los judiciales, confesó que no hacía mucho tiempo también había escondido un automóvil por disposición de Segoviano. La trampa estaba tendida, cuando Rebeca Cañas llegó al centro comercial, los elementos de la PJF la abordaron y la interrogaron. Mi esposo no vive conmigo por problemas que tiene en uno de los vehículos que los agentes registraron en el do diversas cantidades de dinero en pesos y dólares. El contador le llevaba toda la organización financiera a El Chapo. Era muy meticuloso en su trabajo. Tenía unas listas donde venía el nombre del funcionario, el monto de dinero que se le daba en dólares, el cambio a pesos y el uso que se le daba. No todo el dinero se entregaba en efectivo, sino también en especie, por ejemplo una botella de coñac, vehículos, casas y cosas así, comentó para esta investigación uno de los participantes en el operativo. En la indagatoria se descubrió, entre otras cosas, que Rodolfo León Aragón, el jefe de la PJF, estaba involucrado con el cártel al que pertenecía El Chapo, al igual que el comandante Luis Solís Cortés, el director general de la Policía Federal de Caminos, en cuya casa ubicada en la avenida Desierto de los Leones número 5600 letra J llegó a vivir. Guzmán Loera. En la narconómina también se hallaron indicios de la presunta complicidad de Jorge Carrillo Olea, coordinador general de narcóticos, de Jorge Núñez Mora, director operativo de la PJF, así como de otros agentes de la corporación y ministerios públicos. Después del interrogatorio a la esposa de Segoviano Berbera y a sus ayudantes Vicente Calero y Salvador Castro García, los policías judiciales se toparon con ciertos empresarios vinculados con el expresidente Echeverría Álvarez. El proyecto Salinas. Durante la administración de Miguel de la Madrid se formó un equipo compacto que ocuparía las primeras planas en la sucesión presidencial de 1988, Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, Manuel Camacho Solís, subsecretario de Programación y luego secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, y Emilio José Lozoya Talman, subsecretario de Previsión Social en la Secretaría del Trabajo. En el grupo también estaban José Francisco Ruiz Macieu, cuñado de Salinas, el general Juan Arevalo Gardocchi, secretario de la Defensa Nacional, Emilio Gamboa Patrón, secretario particular del presidente, y el general Jorge Carrillo Olea. Este grupo de personajes era conocido como los tojicos, caramelos hechos de leche que eran muy populares y pegajosos. Los políticos querían el dinero del narco, lo querían para ellos, para sus negocios personales y para las campañas políticas, comentó el informante en relación con las operaciones del narcotráfico durante el sexenio de Salinas. Antes de concluir la administración de Miguel de la Madrid comenzó la ejecución de los capos de la vieja guardia para abrir paso a la nueva generación de narcos con una mentalidad más moderna. Nada de pagar impuestos, ahora era necesario ofrecer grandes sobornos para forjar las fortunas de políticos y empresarios de la noche a la mañana. En esa misma época comenzó el desmantelamiento de los sistemas mexicanos de inteligencia, que en realidad nunca habían sido eficaces y encubrían la corrupción, pero por lo menos permitían saber quién estaba coludido con quién. La primera ejecución notable de un viejo narcotraficante fue la de Pablo Acosta, asesinado en 1987 por Guillermo González Calderón y, en Ojinaga, Chihuahua. El acontecimiento fortaleció a Amado Carrillo Fuentes y le permitió apoderarse del territorio chihuahuense y de la joya de la corona, Ciudad Juárez. En 1998 la cadena estadounidense PBS publicó un reportaje llamado Murder, Money and México, Asesinato, Dinero y México, donde se denunciaba que a mediados de la década de 1980, mientras Amado Carrillo Fuentes se fortalecía como narcotraficante, le habría pagado a González Calderón y un millón de dólares para asesinar a Pablo Acosta Villarreal. Ya no se tenía la idea de separar el negocio del narcotráfico de la política. Y la actividad de narcotraficantes la ejercían ya no sólo los capos, sino los propios políticos y funcionarios públicos, dijo el informante. En ese tenor dio inicio el polémico sexenio de Salinas de Gortari, con quien se reacomodaron y asentaron las posiciones del recién renovado aparato de seguridad e inteligencia. El primer procurador general de Salinas fue Enrique Álvarez del Castillo, 1988-1991, le siguió Ignacio Morales Lechuga, 1991-1993, después Jorge Carpizón Gregor, 1993-1994, luego Diego Valadez Ríos, 1994, y terminó el sexenio Humberto Benítez Treviño. Como secretario de la Defensa Nacional fue nombrado Antonio Riviello Bazán. La Secretaría de Gobernación la ocupó Francisco Gutiérrez Barrios. La Dicendías fue transformada en el CISEN, y Jorge Carrillo Olea se convirtió en el titular. Su segundo a bordo era Jorge Enrique Tello Peón, actual asesor en materia de seguridad pública del presidente de la República. En 1989 Tello Peón encabezó el reclutamiento de jóvenes egresados de universidades para que formaran parte de la reformada estirpe que administraría la información de inteligencia en el país. Uno de esos jóvenes era el pasante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Genaro García Luna. La metralleta, como le decían sus compañeros de trabajo por ser tartamudo, no había podido alcanzar su sueño de ser policía judicial federal porque reprobó los exámenes junto con su amigo Edgar Milán Gómez. De esta forma, García Luna se conformó con entrar en el CISEN y volverse un experto en intervenir comunicaciones. Ese era su talento, el único, dicen sus compañeros, porque en todo lo demás era demasiado mediocre. Mientras hombres poco escrupulosos como Joaquín Guzmán Loera ascendían en el narcotráfico, otros como García Luna escalaban posiciones en otra rama del crimen organizado, la oficial. Estos dos sujetos son quizás la peor conjunción del viejo sistema perverso con la nueva generación de narcos y policías. En el ámbito del crimen organizado los reacomodos también fueron significativos. Unos jefes se fueron y otros llegaron dispuestos a jugar con las nuevas reglas. El 8 de abril de 1989 Miguel Ángel Félix Gallardo, jefe de las plazas de Guadalajara y el Pacífico, fue detenido por González Calderón y, una vez que Pablo Acosta quedó fuera de la jugada, su lugar lo ocupó Rafael Aguilar Guajardo, con quien Amado Carrillo compartía el poder en Juárez. Sin embargo, el 12 de abril de 1993 Aguilar Guajardo sería borrado del horizonte en un muelle de Cancún, Quintana Roo. De esta forma, el Señor de los Cielos se consolidó como el amo y señor del narcotráfico. Con él se aliaron Juan José Esparrago Zamoreno, el Azul, Ismael Elmayo Zambada, Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán Leiva, conocidos como los Tres Caballeros, y los hermanos Valencia Cornelio, encabezados por Armando. En junio de 1993, cuando Carrillo Fuentes y el Güero Palma le revelaron al procurador Javier Coelho Trejo el paradero del Chapo, Amado ya era todo un lord del narco. Carrillo Fuentes se asoció con el cártel de Medellín a través de un primo de los hermanos Ochoa. Más tarde, la muerte de Pablo Escobar Gaviria en diciembre de 1993 lo fortaleció aún más, pues cuando eso ocurrió también se sentó a negociar con el cártel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Al vincularse con los dos principales cárteles colombianos, el Señor de los Cielos comenzó a mover 40 veces más cocaína a Estados Unidos de lo que llegó a traficar Félix Gallardo. En los expedientes de la DEA Carrillo Fuentes llegó a ser calificado como el narcotraficante mexicano más poderoso. Los hermanos Vázquez, negocios turbios. Los investigadores de la Fiscalía Especial descubrieron que Segoviano Berbera, el contador de El Chapo, además de estar vinculado con Galce Constructora, Sociedad Anónima de CV, también formaba parte de otra compañía llamada Aeroa Bastos, la cual poseía dos aviones que se ubicaban en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La noche del 5 de septiembre de 1992 los agentes de la PJF llegaron al sitio donde se supone que estaban estacionadas las aeronaves. Su sorpresa fue mayúscula cuando se enteraron de que el lugar estaba concesionado a los hermanos Mario y Olegario Vázquez Raña. En aquella época los dos empresarios originarios de avión, en la provincia española de Ourense, ya tenían una muy mala reputación por los controvertidos manejos de empresas familiares como K2 y sus misteriosas y constantes quiebras, por sus contratos de privilegio en la Secretaría de la DE, Afensa Nacional en el sexenio de Echeverría Álvarez y por ser sus presuntos prestanombres. Actualmente Olegario Vázquez Raña ha apodado el tirador por su habilidad en la materia, es uno de los empresarios que más ha acrecentado su fortuna en México. En 1984 abrió en el Pedregal su primer hospital llamado Humana. Hoy tiene 20 hospitales en toda la República. En 2000 adquirió en los remates de Lipab la cadena de hoteles Camino Real, que constaba de 6 instalaciones, posteriormente el negocio creció hasta 27 hoteles con 5.525 habitaciones en todo el país. 12 El tirador salió con el bolsillo repleto del sexenio de la pareja presidencial formada por Vicente Fox y Marta Sahagún. Olegario obtuvo la única concesión de televisión abierta licitada en años, una cadena de radio, el periódico Excelsior, permisos para casas de juego y hasta su propio banco, espacios que internacionalmente son identificados como idóneos para el lavado de dinero. Nada mal para un hombre cuyos negocios familiares estaban en la quiebra durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Para sorpresa de los elementos que encabezaron el operativo en el hangar de los Vázquez Raña, el lugar era utilizado no solo por los empresarios, sino por Amado Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma. 13 Más tarde se descubriría que estos narcotraficantes también ocupaban hangares en las ciudades de Puebla y Culiacán. 12 Información oficial de Grupo Empresarial Ángeles. Esta información fue corroborada con el parte informativo y con personas directamente involucradas en la maniobra policíaca, incluso con el propio Ignacio Morales Lechuga, entonces Procurador General de la República. Después de la orden de cateo fuimos al hangar, no encontramos ningún avión en ese momento más que el de los Vázquez Raña, de Olegario y de Mario, y se tomaron las respectivas fotos. Encontramos la bitácora de vuelos y ahí estaban registrados los aviones de los narcotraficantes, explicó el ex procurador. El hangar usado por los Vázquez Raña se localizaba frente al de la PGR, muy cerca del hangar presidencial y del de la Secretaría de Marina. En esa zona del aeropuerto había una pequeña terminal para vuelos privados, que entonces eran permitidos, se supone que a partir de 1994 se prohibieron, aunque en la práctica la disposición no se cumple. Los elementos de seguridad privada que llevaban el registro de las personas que entraban y salían, así como del movimiento de las aeronaves, dijeron que les constaban las frecuentes visitas de elementos de la PJF a las oficinas de la administración del hangar. La tripulación de los aviones que despegaban se reducía al piloto y al copiloto. Servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, de la SCT confirmó para esta investigación que Aeroa Bastos, Sociedad Anónima de CV, sí tiene permiso de brindar servicios aéreos y se encuentra registrada bajo el esquema de cuota del aprovechamiento por el servicio de navegación aérea a través del combustible suministrado a la aeronave. Sin embargo, con el pretexto de que no fue localizado, CENEAM se negó a entregar el expediente de la empresa que debió crearse para otorgarle el permiso, así como sus aeronaves registradas. Gracias a la bitácora obtenida en el operativo se descubrió también el nombre de algunos de los capitanes de los vuelos en las aeronaves de Aeroa Bastos. Uno de ellos era el Capitán Carlos Enrique Mesner, quien identificó a tres personas que viajaban como pasajeros, Alfredo Trueva Franco, Mario Alberto González Treviño ambos comandantes de la PJF, y un sujeto a quien sus acompañantes se referían como el señor Guzmán. La SCT confirmó oficialmente para esta investigación que efectivamente Mesner era piloto y que tenía una licencia de piloto de transporte público limitado de a la fija, la cual en 2010 ya estaba vencida, sin especificar desde cuándo. Curiosamente, al igual que en el caso de Aeroa Bastos, el expediente de Mesner en la dependencia desapareció. Lo que se movía en las aeronaves de El Chapo, el güero llamado era droga y dinero, mucho dinero. En aquellos días los capos contaban con la ayuda de los hermanos José Luis, Antonio y Jesús Reynoso González originarios de Jalostotitlán, Jalisco, quienes se fueron a Estados Unidos a buscar fortuna y la encontraron. A principios de la década de 1990 los Reynoso González se establecieron en Los Ángeles como comerciantes de productos enlatados a través de las empresas Reynoso Brothers, Tía Anita, Grocery de Pótico Tijas. Es a ellos a quienes les llegaban las latas de chiles jalapeños con cocaína.15 en un expediente elaborado por el Departamento de Justicia norteamericano sobre el caso criminal 950973B. Se afirma que en noviembre de 1991 los hermanos Reynoso González registraron a nombre de una de sus compañías 2 Learjet 25 y 35, propiedad de Aeroabastos. Sociedad anónima de acuerdo con información recopilada por la DEA las dos aeronaves fueron utilizadas por el Chapo Guzmán para transportar dinero de Estados Unidos a México y drogas del interior del territorio mexicano a la frontera, para después ser internadas a Estados Unidos. Unos seis esos aviones eran precisamente los que operaban desde el hangar de los Vázquez Raña. El ex procurador Ignacio Morales Lechuga confirmó para esta investigación no sólo el hallazgo en el hangar de los Vázquez Raña, sino que el propio olegario fue a verlo personalmente y le dijo que él no sabía de quién eran los aviones. Al preguntarle si él creyó en lo que decía el empresario, Morales Lechuga se limitó a señalar que la averiguación previa siguió abierta hasta que se fue de la PGR, cuando renunció a su cargo en diciembre de 1992 y fue sustituido por el ex rector de la UNAM Jorge Carpizo. Las averiguaciones previas relacionadas con la investigación sobre la matanza de Iguala, en las que se involucra a los hermanos Vázquez Raña, AP 4971 barra de barra 92 y se esfumaron de la PGR como desapareció de la faz de la tierra el parte informativo militar donde se asienta el contenido de la declaración del Chapo Guzmán. Las averiguaciones tampoco se encuentran en los libros de control de la Procuraduría. Por un acto de colusión en la PGR, ahora las averiguaciones previas corresponden a una riña callejera y a un homicidio ordinario. Así fue cómo quedó cerrado el caso del hangar de los hermanos Vázquez Raña y los narcoaviones. La investigación realizada por la Fiscalía Especial tuvo severas consecuencias. El grupo que llevaba las investigaciones fue disuelto poco días después del operativo en el aeropuerto, y cada uno de los integrantes fue enviado a comisiones absurdas a otros estados de la República. A pesar de todo, a principios del sexenio de Vicente Fox uno de los 16 agentes investigadores le escribió una carta al entonces Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, para hablar sobre aquella investigación de los muertos de Iguala y el hangar de los Vázquez Raña. De nada sirvió, la investigación no fue reabierta. Las preguntas incómodas quedan en el aire. ¿Por qué Guzmán no era? Palma Salazar y Carrillo Fuentes tenían su centro de operaciones en el hangar de los Vázquez Raña. ¿Por qué la averiguación previa correspondiente desapareció en vez de dictarse no ejercicio de la acción penal si es que no hubieran existido pruebas suficientes, o, en su caso, autodeformal prisión contra los polémicos empresarios? Tal vez las claves de las respuestas se encuentren en la estrecha relación entre Abel, el menor de los Vázquez Raña, y don Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas, o en los presuntos vínculos entre Amado Carrillo Fuentes y varios integrantes de la familia Salinas de Gortari que salieron a la luz varios años después del sexenio salmista. Los negocios de los Vázquez Raña siempre han tenido una horreola de suspicacia y turbiedad. El caso de la mueblería K2 es emblemático en cuanto a opacidad financiera y presunto lavado de dinero. Las ofertas que esta tienda realizaba durante la década de 1990 rebasaban toda lógica racional. Al frente de K2 estaba Abel Vázquez Raña, quien se dice es el hermano consentido de Olegario. A los empleados les sorprendía que cada quince días don Raúl Salinas Lozano visitara religiosamente a Abel en la tienda ubicada en Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán. La distancia de edades hacía poco probable que tuvieran algún punto en común, pero más allá de los constantes encuentros causaba extrañamiento el trato de inferior que Abel le profería al padre presidencial. La forma en la que Abel operaba la empresa también llamaba la atención a más de uno de los colaboradores del área administrativa y de contabilidad, según comentó uno de ellos para esta investigación. Podía haber ocasiones en que no se tenía dinero ni para pagar la nómina, pero de pronto llegaban inyecciones de capital muy fuerte que nuevamente se iban como agua a la coladera. Para Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal entrevistado para esta investigación, el asunto es más evidente. Entre 1995 y 1996 las autoridades realizaron una minuciosa inspección fiscal y financiera a K2, lo que derivó en el cierre absoluto de la empresa. Sin embargo, Reyes Orona, quien conoció el tema directamente cuando se desempeñó como director jurídico del FOBAPROA, afirma que debió haberse hecho una averiguación a todos los negocios vinculados con K2, porque éste era sólo una parte de un grupo de los hermanos Vázquez, las acciones que se intentaron eran únicamente de naturaleza mercantil. Las quiebras que se argumentaron y los cierres de los negocios detuvieron los procesos, cuando la investigación tendría que haberse dirigido más a fondo hacia el aspecto fiscal. La procuraduría fiscal nunca fue más allá en las investigaciones. Los hermanos Vázquez fueron protegidos durante el sexenio de Cedillo. En 1999 Olegario Vázquez compró el grupo aeroportuario del Pacífico, que consta de 12 terminales aéreas, entre las que se encuentran las de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana, San José del Cabo y Manzanillo. Todos estos aeropuertos son clave no sólo por el número de pasajeros que transportan al año sino por su ubicación estratégica. En 2001 vendió sus acciones. El bolsillo del empresario es inagotable, en marzo de 2000 Olegario fue declarado ganador en la subasta del paquete principal de la cadena Camino Real, que estaba en manos del IPAB, por el cual pagó 254 millones de dólares. Poco discreto, inmediatamente después de adquirir la cadena hotelera se atrevió a señalar sus intenciones de comprar las aerolíneas Mexicana y Aeroméxico. Informantes ligados con el grupo de Amado Carrillo Fuentes entrevistados para esta investigación señalan que les consta que Mario y Olegario Vázquez Raña se llegaron a reunir con el Señor de los Cielos y presuntamente comenzaron a lavar dinero del cártel de Juárez por medio de dudosas operaciones financieras. Mario era quien entonces se llevaba las mayores ganancias. La envidia entre los dos hermanos los fue distanciando hasta llegar a una separación, pero el negocio era el negocio. Antes de terminar el sexenio de Vicente Fox, Olegario terminó de cerrar el círculo perfecto. En mayo de 2006 compró multivalores Grupo Financiero, a través del cual también administra multivalores Casa de Bolsa, multivalores Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, multivalores Arrendadora y el Banco Multiva. Las mismas fuentes relacionadas con las actividades de Amado Carrillo afirman que supuestamente el lavado de dinero continuó pero ahora para el Chapo Guzmán y sus socios. Raúl Salinas y el cártel de Juárez. Ignacio Morales Lechuga le propuso a Carlos Salinas una salida diplomática cuando se desató el problema bilateral entre México y Estados Unidos a causa del secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain, acusado en la Corte de Los Ángeles por haber participado en la tortura del agente de la DEA Enrique Camarena. El procurador le sugirió al presidente buscar que la Corte estadounidense desautorizara la forma en que Álvarez Machain había sido llevado a juicio, que repatriaran al doctor a territorio mexicano y que aquí fuera juzgado, como ocurrió con Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. A cambio, Morales Lechuga le ofrecía al gobierno de Estados Unidos, con quien tenía una buena relación, el establecimiento de un mecanismo de intercambio, de información, regional oficial. El procurador afinó el proyecto y lo envió a Los Pinos. Aparentemente Salinas de Gortari había dado su visto bueno, sin embargo José Córdoba Montoya y Jorge Carrillo Olea lo convencieron de dar marcha atrás. En realidad el vínculo entre Morales Lechuga y Carlos Salinas siempre había sido muy precario. La débil relación terminó por reventar a fines de 1992, cuando Morales Lechuga le concedió una audiencia al padre de Roberto Hernández Nájar, el Chiquitín, un miembro del cártel de Juárez. Se sabía que el Chiquitín, un hombre de casi dos metros de estatura, viajaba frecuentemente entre esa ciudad fronteriza y el Distrito Federal. En la jerarquía del crimen organizado era considerado una pieza de mediana importancia, muy por debajo de Aguilar Guajardo y Carrillo Fuentes. En diciembre de 1990 se encontraba en Ciudad Juárez en una casa del fraccionamiento Rincones de San Marcos, una colonia de clase media de calles empedradas. El teléfono sonó y por falta de precaución contestó personalmente. A los quince minutos llegaron a vaciarle cincuenta tiros en su inmenso cuerpo. Dos años después de la ejecución, en diciembre de 1992, Morales Lechuga recibió en sus oficinas al padre del Chiquitín. El señor quería su ayuda no para hacer justicia a la muerte de su hijo, sino para recuperar cincuenta millones de dólares que el Chiquitín le había dado al hermano del presidente para invertirlos en una línea aérea, pero que ahora se negaba a devolver a la familia. Cincuenta millones de billetes verdes no era una cantidad que se dejara perder así como así. ¿Signo de interrogación abierta un hermano del presidente? ¿Qué hermano? Le preguntó Morales Lechuga al padre del Chiquitín. Raúl. Raúl Salinas de Gortari le respondió con naturalidad. En la PGR se elaboró de inmediato un parte informativo sobre las acusaciones del padre del narco contra el poderoso hermano del presidente. Enseguida del procurador le informó de manera personal a Carlos Salinas de Gortari los pormenores de la reunión que había tenido. El presidente lo miró fijamente mientras se agarraba el bigote, un gesto que lo distinguía cuando estaba muy molesto. Aquel día Morales Lechuga tuvo la certeza de que pronto dejaría la procuraduría. En enero de 1993 fue relevado del cargo. Durante muchos años se ha pensado que la relación de la familia Salinas con el crimen organizado era exclusivamente con Juan García Ábrego y el cártel del Golfo. Eso se creía debido a la gran cercanía que existía entre don Raúl Salinas Lozano y Juan N. Guerra, el padrino y creador de Juan García Ábrego, o más bien su titiritero. Las frecuentes visitas del padre del presidente a Reynosa, y las fotos donde aparecían ambos hombres, colgadas en la pared del restaurante Piedras Negras, propiedad de don Juan, eran prueba de la cercanía. En aquella época no existía una guerra frontal entre los carteles de la droga. En términos generales había una convivencia civilizada donde todos gozaban de protección oficial, sobre todo los cárteles del Golfo y Juárez, que inclusive llegaron a asociarse para el traslado de cargamentos de estupefacientes a Estados Unidos, según reveló el informante. Los vínculos de la familia Salinas no eran únicamente con el Golfo, también tenían conexiones con Amado Carrillo Fuentes, en cuya figura se aglutinaban los narcos del Pacífico y Juárez. El caso de Guillermo González Calderón y a revisión. El publi relacionista de la familia Salinas con los cárteles del Golfo y Juárez era el controvertido comandante de la PJF Guillermo González Calderón y, quien conoció a Carrillo Fuentes cuando estuvo adscrito a la plaza de Chihuahua. El jefe policíaco protegía tanto a el Señor de los Cielos como a Juan García Abrego. En el convulso 1993, un año antes de que concluyera el gobierno de Carlos Salinas, se terminó una época en la historia del narcotráfico e inició otro temible periodo. Ese mismo año González Calderón y entró en la lista de prescindibles en el mapa del crimen organizado, tal como los narcos que él mismo había matado o capturado. Desde la CNDH, Jorge Carpizzo, el hombre de toda la confianza del presidente, comenzó a defenestrar a González Calderón y con el pretexto de la matanza de la familia Quijano Santo yo, y de su